Bueno, vamos a hacer un formulario manual. Partiendo del asistente para formularios, que ya sabemos usarlo, vamos a hacer un formulario de todos los datos de la tabla alumnos, ¿vale? En columnas. Y le vamos a poner formulario, alumnos manual. Y vais a ver cómo sale el formulario, ¿vale? Está bien, un formulario, pero no me cabe en la ventana, los campos no están organizados, porque para meter dos apellidos, mira todo lo que ocupa, no está bonito. Vamos a cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Le damos a ver diseño, ¿vale? Y a cada uno de estos cuadros se le llama control. Esto es un control de texto y esto es una etiqueta. Las etiquetas van asociadas a los cuadros de texto, de modo que si yo muevo el cuadro de texto, se mueve la etiqueta con él. Y además puedo cambiar tamaño, ¿vale? De los cuadros de texto. El DNI, por ejemplo, no me interesa que ocupe tanto y los puedo mover. Entonces me voy a centrar primero en colocar esto medianamente bien. Puedo seleccionar varios haciendo clic y arrastrando y moviéndolo, ¿vale? Entonces los apellidos no ocupan tanto. Claro, el automático está bien, porque está bien, ¿no? Te ahorra tiempo. Pero luego, yo qué sé, a mí se me queda un poco como corto. Pues yo puedo hacer que esto ocupe mucho menos, ¿vale? Incluso la palabra apellido me ocupa más de la cuenta. Fijaros que si quiero cambiar esto, tengo que hacer clic en la etiqueta, moverla y luego mover esto cogiendo de este coderito de aquí arriba, ¿eh? Voy a moverlo independientemente, ¿vale? El nombre de eso un poquito para acá. La etiqueta un poquito más chica. Esto es un trabajo de Sinox, pero lo vais a tener que hacer. Esto es lo que hacen los programadores, ¿vale? Como veis, hace un programa no es para tanto. O sea, él sabe los datos que quiere meter en el programa y meterlo. Básicamente eso. Luego hay cosas mucho más complicadas. Pero un programa de gestión no es tan difícil, vamos. Lo estamos haciendo nosotros ahora mismo y no tiene nada. A ver, la población, por ejemplo. Pues eso, lo que os estoy diciendo. Que me lo cojáis, me lo pongáis maestresito, el código postal, maestresito y así. Y que vaya cabiendo. Esto es el teléfono. El pedazo de caso de campo para el teléfono, que no ocupa tanto. Pero bueno. Es que el código postal es lo mismo. Fecha de nacimiento. Email. Lo que no quiero es que haga tanto, ¿vale? Que no ocupe tanto. Entonces los voy moviendo. Y los voy colocando. Cuando los coloque. Se ha repetido. La artícula ha apagado. Y los comentarios, mira. Los comentarios los puedo poner así. Una cosita que me gustaría enseñaros es que la etiqueta a veces se pone por aquí encima, ¿vale? Tengo que coger el cuadrito negro para moverla. Y ya. Bueno. Si os fijáis, ahora ocupa muchísimo menos, ¿vale? Ahí cabe toda la misma pantalla. No os está a gustar, pero bueno. Vosotros lo ajustáis para no tarda tanto en el vídeo. Luego. El formulario tiene tres partes. El encabezado. El cuerpo, que es donde salen los datos. Y el pie. El encabezado lo podemos cambiar. Y ponerle. Alumnos. Y excursal. Por ponerle algo, ¿vale? Bueno. Y lo podemos poner más entradito. Donde se cambian las propiedades del texto. Estamos en diseño, organizar, formato. Aquí en formato. Bueno. Lo puedo poner más grande. Cambiarle el tamaño, el tipo de letra. Eso ya. Yo lo voy a valorar. O sea, cuanto más bonito lo pongáis. Más bonito. Que me guste más a mí. Porque yo. Algo de diseño sé. Pero no tanto. Le puedo cambiar más cosas. El pie. El pie. Salen todos. Ya veremos cómo añadir cosas chulas al pie. Pero por lo pronto en el pie. Os voy a enseñar lo primero. Que en diseño metéis una etiqueta. Una etiqueta. Que siempre se repite. Y ahí quiero que pongáis vuestro nombre. Que se sepa. Que grabéis eso ustedes. Ya le cambié si queréis el tamaño. Lo centráis. Más grande. Ya lo que ustedes queráis. Pero ya os he enseñado. Meto un control. ¿Vale? En el pie. Fijaros que si le doy aquí. Diseño. ¿Ves? ¿Ves? Sale vuestro nombre ahí. ¿Qué más? Sí. Los colorines. ¿Vale? Aquí a la derecha diréis. ¿Esto para qué vale? Estos son propiedades de los objetos. Yo le puedo de aquí. El encabezado el formulario. Y me sale aquí. Color de fondo. Y yo le digo. Pues yo quiero que tenga de color de fondo. Yo qué sé. Rojo. Muy feo. Pero da igual. Para que sepa y cambiarlo. Efecto especial. Vamos a ponerle con relieve. A ver cómo queda. Horroroso. Pero. Podemos cambiarlo. Luego. El pie. Por tres cuartos lo mismo. Le dais al pie. Le podéis poner relieve. Colorcito de fondo. Ya. Cosa vuestra. Y el detalle. Y el detalle. No sé. Pero hay campos. Por ejemplo. El DNI. Que es importante. Que habría que rellenarlo. Pues por ejemplo. Ya eso le pondría un colorcito de fondo. Para que sepa. Oye. Que el DNI. Hay que rellenarlo. Si no. Rellena. No. Vale. Hemos hecho cositas. Le hemos cambiado el diseño. Le hemos cambiado los colorines. Entonces. Lo que quería de hoy. Vamos a hacer unos cuantos formularios. Le vamos a cambiar los colorines. Y ya veremos como añadir campos nuevos. Vale. Pero más adelante. Poquito a poco. Venga. 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 Venga.